Unos por tardar y otros por empezar rápido Call of Duty, ¿no? Sí Black Ops Subo un poco el audio ¿Así? ¿Cómo lo veis así? Bueno, me comentáis lo que sea, ¿eh? Si lo escucháis bajito, lo que sea Lo subimos un poco más y ya está, no hay problema Oye, ¿lo habrá? ¿Alguien me confirma si a lo mejor lo hay en Xbox España? ¿Puede que esté en castellano? Muchísimas gracias, que nabure Gracias, compi ¿Alguien me puede confirmar si en Xbox España está en castellano, por favor? Sí, vale, pues nada, hazme un segundito Vamos a cambiar, perdonad Vamos a cambiar a Xbox España Si nos importa Y a ver si... Exacto, lo vemos aquí en castellano Trust me, Marsha But it might be better if you do Hey Something you should see What the hell are we getting into? What the hell are we getting into? Don't trust anyone You broke into a CIA black site Are you out of your mind? Things got complicated May God continue to bless the United States of America Hi You just got a first look at the campaign for Call of Duty Black Ops 6 Set in the 1990s after the Cold War ends Where the truth isn't what it seems It's an honor to stand here representing the creative teams at Activision And please stay tuned after the showcase Where we will take you inside the studios To hear directly from Treyarch and Raven Who are working on Call of Duty Black Ops 6 You'll get a 25 minute deep dive into the story And a sneak peek at multiplayer and zombies It's been 10 years since Call of Duty has been in our show It's been even longer since all Call of Duty players got the same game at the same time Going forward, everyone will experience the game Including the Black Ops 6 beta, the season expansions, and the updates at launch There are currently over 100 million people who play Call of Duty every month We hope to grow that community By making Black Ops 6 the first Call of Duty game That will be available in Game Pass day one So no matter where you choose to play Everyone is welcome to experience Call of Duty Black Ops 6 On October 25 I am incredibly excited for this show Staying and thinking about all the passion that has gone into making this show what it is It's an honor to share the latest efforts from our partners around the world And from our own creative teams at Activision, Bethesda, Blizzard, and Xbox Game Studios Who are doing what I believe is some of their best work ever And now I get to introduce something that is special to me As someone who has played games for as long as I have It's amazing that I get to set up this world premiere So thank you all for joining us No me pongas nervioso, Tito Phil No me pongas nervioso, Rey No me digas cosas así que me pongo nervioso Por favor No me pongas nervioso 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 Doom Hostia puta Tío, Doom Hostia puta Doom, chaval Doom medieval ¿Qué cojones es esta movida, tío? Ay, mamá ¿Qué es esto, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esta movida, tío? 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 Hostia, me acabo de quedar Este yo de qué Tres Joder, vamos a tope, ¿eh? Hostia, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Call of Duty Black Ops 6 Doom y Estoy Decay Hostia, empieza bien la cosa, ¿eh? Qué bien, tío Hostia, qué bueno lo de Doom, chaval No me esperaba un Doom, tío Wow We found hope In each other Need help I'm surrounded They're everywhere There's way more than I was expecting And even if we bought the other survivors Just one more day The sacrifice would be worth it It would always Be worth it Tenía que mejorar mucho Mucho Sobre todo el gameplay, tío Que no era malo, pero Era muy mejorable el gameplay, tío Era muy mejorable el gameplay, tío Cuando necesitábamos lo más I didn't know you well But we'll keep your memory alive But we'll keep your memory alive Every sacrifice we make matters And will never Be forgotten No one Is forgotten We live on Stay of the K3, sí Stay of the K3 Muy buenas noticias, tío La verdad No se ve No se ha visto gameplay Pero sí se Sí se ve trailer Más igual Que es Dragon Age, supongo, ¿no? No se mueve bien, tío No está 1080 Sí, tío Está 1080, pero Se ve como lorto el vídeo, os lo digo Tiene muy poquita calidad, tío Tiene muy poquita calidad Se ve regular Es que tiene muy poca calidad el vídeo Tiene muy poca calidad Está 1080, pero está Tiene un V-Ray muy bajo, tío Yes You know there will be dragons Right We'll need someone with fire in their blood One more thing This crew Needs a leader Someone we can count on Someone that the world can count on But where are we gonna find it? Drone Age DLC para Starfield Expansión de Starfield A ver Lo que, joder Cuidado, eh De momento De momento La conferencia Está siendo Una puta pasada, tío Te lo digo, eh Está siendo Una puñetera locura, tío Save this Mr. Citadel This is the Serpent's will Death from this fire Coming aboard wasn't a thing We need to run Hold very still And choose your words carefully They will determine how long you live You trespass in the home of House Varun Your fate will be decided By the Great Serpent Can you feel its embrace Encircling your heart Constricting until there is no more You Only us Shattered Space Joder, qué mal se ve, tío Se ve súper mal, tío No sé por qué se ve tan mal Se ve muy culero, tío Se ve súper mal El evento En Xbox España, tío Es fatal, tío Tiene una calidad de mierda Tiene una calidad muy mala, tío El evento de España Vault-a-thon 76 is sponsored in part by... ¿Alguna expansión para Fallout 76? You're just joining us We are coming to you live In the tenth consecutive hour Of our Vault-a-thon 76 drive We've got operators standing by And, oh, it looks like we've got one Gary's on from Skyline Valley He's sending the whole family to Vault 76 How about that? Skyline Valley Beautiful country Right in the heart of Shenandoah Joder, es brutal Es brutal, tío La cantidad de contenido que tiene Fallout 76 Es una puñetera locura, tío Es una puñetera locura La cantidad de contenido que tiene Fallout 76 Valt 76 es una comunidad creyente Y una comunidad fuerte puede acceder cualquier storm ¿Por qué? Veamos a ver a nuestros vecinos de Skyline Valley en Valt 63 Los grandes mentes científicos son difíciles de trabajar cocinar nuevas formas de proteger y preservar esta Apalachia-Neden Sí, la Valle de Skyline es un espectacular portrait de la naturaleza en reposo De la naturaleza, de la naturaleza 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 Skyline Valley es una buena casa a todos Y no olvides de traer un souvenir o dos Cuando las bombas comenzaron a caer no te come a knock Call now para reservar tu lugar en Valt 76 ¿No? Bueno I suppose que la skin no es para todos los mayores ya A pronto se despertará y pintará nuevamente, pintará nuevamente, pintará nuevamente, bajando cada año. Una vez más. Y cada uno de esa edad desaparece a nada. Cada año, pintará nuevamente. Y cada año, una expedición departe por el continente con una misión sin esperanza. Destruir a pintará, para que nunca pueda pintar nuevamente. Una vez más. Nos romperá el ciclo, así que no puede robar el futuro de a nadie. Este mundo es lleno de maravillos. Aún en todos los que vamos, caminamos con la muerte. ¿Sabes que somos los únicos que hay? Hostia, es un RPG... RPG por turnos, tío. Hostia, qué guapo. Me interesa, me interesa mucho, tío. Es un RPG por turnos, tío. Hostia, tiene un rollo artístico muy guapo, os lo digo. Es muy chulo, tío. Hostia, mira. Hostia, mira. Hostia, mira. Hostia, mira. Hostia, mira. Hostia, mira. Muy chulo, tío, la verdad. Even if we fail, we lay the trail for those who will come after. Right. Qué chulo, tío. Vale, dadme un segundito, tío. Eh, de verdad... Es que se ve... Es que lo estoy viendo fatal, tío. De verdad. Lo siento mucho. Voy a quitar los subtítulos, tío. Pero es que... Lo estoy viendo horriblemente mal. Se ve como el puñetero orto. De verdad, perdonadme. Voy a verlo en Xbox, tío. Lo siento mucho, pero es que... Se ve... Mal no. Lo siguiente, tío. Hostia, es que vale la diferencia, tío. Es que se ve horriblemente mal, tío. Os pido disculpas, eh. Joder. Madre mía. Se ven todos así. No, no, que va. Ni de coña, Mike. Solamente hay que verlo. Se ve que flipas ahora. Se nota muchísimo, y sobre todo lo noto yo. Que me estaba quedando ciego, tío. Sabe luego lo que vamos a probar. Vamos a probar en Xbox México, eh. Porque en Xbox México... Seguramente tendrá su título sarcastellano Y se verá mejor Asad, muchas gracias compi Te agradezco, gracias por decirme Richard, no hay conferencia de EA EA lo que tiene últimamente Que no tiene prácticamente nada Quitando Dragon Age y FIFA EA no tiene absolutamente nada más Que bonito Espera ¡Gracias! Que bonito, tío Tiene un tema artístico muy chulo Saludos, tío Saludos, tío Gracias por esos 17 meses Tiene muy buena pinta, tío Sí, señor Me gustó, me gustó La verdad Me gustó He de decir que me gustó Xbox México Vale, está 1080 Y aquí se ve bien Es que el de España se ve horriblemente mal, tío Aquí se ve bien, aquí se ve bien Pero el de Xbox España se ve muy mal Pero aquí no tiene subtítulos She slumbers Sí And dreams And for countless generations Mortal heroes Have risen To defend her They faced monsters Tyrants And beasts Of primordial horror Though they fought amongst themselves Pero, Warcraft, tío Their enmity following them To the most distant shores We will never be slaves And even across time And space Their courage never faltered Even upon the very threshold Of death While new hope Blooms on the horizon The final battle Draws near Now In the darkness At the very heart Of the world The drums Of War Thunder Once again And Azeroth At last Awakens The world Soul So long Denied me Shall Be Mine ¿Y qué? Es que yo no tengo ni idea De Warcraft No tengo ni idea Pero, ¿qué? Es una expansión O algo así No tengo ni idea Yo no sé nada Absolutamente Del Del universo de Warcraft A mí no me interesa Lo más mínimo No me interesa No me interesa No me interesa Flight over Pakistan Altitude 30,000 feet Approaching Soviet airspace Listen up, Jack Your mission is to infiltrate Selino Yask In the Soviet mountains Ensure the safety of Sokolov And bring him back to the west Your codename for this mission Will be Naked Snake I'll be referring to you As Snake From now on The clock is ticking This will be a sneaking mission You must not be seen by the enemy You must leave no trace of your presence Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's special In other words, weapons and equipment to procure on site That goes for food as well You're completely naked Just as your name implies I have to find my own weapons and equipment Whose crazy idea was this anyway? The mission rests entirely in your hands The real one-man army Freeze And freeze there, Kai Freeze Joder, las escenas como se ven, chaval Vaya, vaya, vaya locura como se ven las escenas, tío Joder, chaval Puñetera locura, eh, tío Como se ve, tío La, 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 la El modelado, tío Es, buf Madre mía, como se ve, tío Se ve muy bien, tío Muy, muy bien Se ve muy loco, tío Muy, muy loco Ah, bueno Esto será Sea of Thieves, ¿no? Si no me equivoco, sigue A ver, yo Yo lo probé un par de veces Pero sí Creo que sigue teniendo una Creo que sigue teniendo una comunidad Súper activa, ¿no? Sea of Thieves, ¿no? Hay Joder, temporada 13, tío Creo que sigue teniendo una comunidad Muy, muy activa, tío Sea of Thieves Ah, vale Este, sí Este, sí Este no recuerdo Cómo se llama Pero sí Es el El que es Rollo Sumerio Que tiene Que tiene Que es Rollo Sumerio Una especie de God of War Este juego mejoró mucho, tío De lo primero que se vio A lo que se ve ahora El juego mejoró muchísimo, tío Un montonazo, tío Se ve Se ve mucho más fino, tío Se ve muy, muy fino el juego este Ahora Flynn Lock No recuerdo el nombre, la verdad No recuerdo Sinceramente Flynn Lock Joder, sale el mes que viene, tío 18 de julio, tío Sí, sale Sale mucho juego en verano, eh Sale mucho juego en verano, tío Mucho juego, tío Mira, día 1 Game Pass Sale Sale muchísimo Muchísimo juego en verano, tío Una barbaridad, tío La vida We return to you now As the gods Of mankind ¿Qué es? ¿Un mitology? ¿Civilization? No, esto no es Civilization Tiene pinta de ser un mitology Civilization no es He hecho mitology, debe ser Qué guapo, tío, lo de los dioses, tío He hecho mitology Retol Debe ser una remasterización 4 de septiembre Game Pass ¿Tu target está en posesión de un dispositivo radioactivo? ¿Una? ¿Una? Buena suerte, agente Muchísimas gracias, Antonio Gracias, compi Muy agradecido Te lo agradezco mucho, compi ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿No? ¿Cómo fue su lugar de su última conocimiento? Local forces también están deteciendo su lugar También están deteciendo su lugar ¿Tienes necesitan encontrarlo antes de que se lo haga? ¿Tienes necesito encontrarlo antes de que se lo haga? ¡Tienes que improvisar! ¿Tienes que generar un voz de voz ¿Tienes que generar un voz de voz? ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¿Qué leyes que recibiste? ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¿Puedes confirmar? ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! ¡Suscríbete al otro lado! Mola mucho el trailer que han hecho, la verdad. Muy guapo, la verdad. Lo han hecho muy muy guay. Es un trailer muy entretenido. Ah, es Perfect Dark. Vale, claro. Hostia, Perfect Dark. Yo ya me había olvidado de que estaban con el Perfect Dark, es cierto. Está muy bien llevado el trailer, eh. Muy bien llevado, tío. Sí, señor. Está muy bien llevado el trailer, tío. Sí, señor. Creo que este mundo estaba realmente escondiendo. Espero que estés listo, Agent Dark. Está muy muy bien llevado el trailer de este juego, tío. Si abriste esta puerta, no hay que volver. Perfect Dark, sí. Hostia, yo ya se me había olvidado, tío, que estaban haciendo este juego, tío. Se me olvidó, se me olvidó. Pues tiene muy... Quiero decir, está muy bien presentado el trailer, tío. Agent Joana Dark is caught in the middle of a near-future war over advanced technology that threatens the lives of millions. We hope you enjoyed the first look at gameplay, and we can't wait to share more from the developers at the Initiative and Crystal Dynamics as the game progresses. The creativity and talent of game creators are what make our industry unique, and I'm incredibly proud of our games and our teams. They are building a diverse lineup of titles, which includes new installments in beloved franchises like Doom, the Dark Ages from id Software. Buah, qué guapo, tío. Va a flipazo, yo me quedé loco, chaval. Este me gustó mucho. La verdad es que está muy bien la conferencia. Y a la verdad es que estábamos... Y a la verdad es que estábamos a la verdad. Y a la verdad es que estábamos a la verdad. On behalf of our creative teams at Activision, Bethesda, Blizzard, King, and Xbox Game Studios, we thank you for your continued support, and we look forward to getting their ambitious games in your hands. Diablo is one of the most enduring and beloved series in all of gaming. Estamos emocionados de tener a Diablo 4 en Game Pass, donde millones de ustedes lo hicieron su manera favorita de jugar. Este octubre, Diablo 4, Vessel of Hatred, expande la experiencia de la demon slaying con una clase de nuevo, una nueva región y, por supuesto, el próximo capítulo de la historia. Aquí está el cinemático de abierta para el juego. ¡Vamos a ver! La nueva... que las cinemáticas de Diablo son una puta barbaridad, tío. ¡Neyrel! Sincronización Andrea Olusión ¡No! Fui, enferma de la madre, ¿verdad? ¡Neyrel! ¡Neyrel! ¡No! ¡No! ...no! ¡No! 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 Claro, ¿recordáis la historia de Diablo 4? I miss you so much. I'm so proud of you, but now I need you to give up. No, no, no. Of course it's you. You monster. Let's kill me. Rodas. Lo desayamos. No, veste la você facedutica. Y te ha comme en invites, bombeus... hayan consecu , ¡Surender! No! ¡No! ¡Yo control la boda! ¡You hold la boda! ¡You control nada! Tal vez estás correcta. Tal vez podría usar algún... ...helo... ...joder, nadie hace cinemáticas como esta peña, tío. Nadie. 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 Nadie hace cinemáticas como esta peña, tío. Es una puñetera absurdez lo que hace esta gente, tío. Es absurdo, absurdo. Completamente absurdo, tío, lo que hace esta peña, tío. Lo de Blizzard y las cinemáticas es que es... Están diez años por delante de todos. Tío, es que es... ...fue una puñetera locura, tío. Una puñetera locura. Una puñetera locura. ¿Qué es Fable? Ahí está. Fable, sí. Sí, es Fable, sí, sí. Hostia, cuidado, Xbox, lo que está mostrando... ...lo que está mostrando en este evento, eh. Vaya sacada de pito, tío. Vaya sacada de pito, tío. El auténtico persigue pollos, tío. El auténtico persigue pollos, tío. Vaya sacada de pito, 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 tío. Tío. Vaya sacada de pito, tío. Sería algo diferente, ¿baya? Sería... ...fueñoso. Así que, sí, conocí esta chica de una vez que hace... ...todos los diferentes. Humphrey? Está de vuelta. Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta En Game Pass 2025 ¡Use esto! ¡Mira tus propias reglas! Es un shooter con cartas Sí, es un shooter multiplayer Donde al parecer las cartas Tienen influencia En la partida A ver, la idea mola A mí no es para mí 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 En la ciudad Así que me he llegado a donde creí Aquí, me he encontrado mi hijo de casa En la casa Y encuentro meaning Y beauty Out here Some will say That in the dead of winter A small city mouse Doesn't stand a chance Maybe so But I must keep believing That every winter Leads to spring Auntie, finally Winter Burrow Winter Burrow Winter Burrow Winter Burrow World Premiere Anapurna, interesante fijo Ostia, que guapo Que bonito se ve Como mola Anapurna, tío La verdad es que son la hostia Son tremendos, tío, Anapurna Buah, que diseño Más guapo, chaval Y quizás algo Un poco más 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 El problema es que si lo juegas aquí en Twitch Directamente cuando se vuelva a ver el vídeo Después no vais a escuchar nada en todo el vídeo, tío Porque es todo música licenciada Y aquí en Twitch lo va a borrar todo O sea que aquí el directo Si se hace aquí en Twitch Estará todo el directo silenciado directamente 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 A no ser que saquen una opción para eso Es que si le quitas la banda sonora Esa banda sonora al juego Pierde la mitad de la gracia No puedes Quiero decir Tienes que jugar con esa música Si pones música de estos rollos streamer y eso Es una mierda Porque pierdes la gracia de todo el juego Tienes que jugar con esa música No hay otra Joder, que bien se ve, tío Este puñetero juego, tío Que bien se ve, tío Es acojonante mucho este juego, tío Es una puñetera locura, tío Es una puñetera locura, tío Que guapo esto de búsqueda y rescate, tío Que guapo, chaval Que guapo, tío Lo de búsqueda y rescate Lo de fuego y tal Hostias, que guapo, tío Que chulo Gracias, Javi Muchísimas gracias, compi Bienvenido al canal Te lo agradezco mucho Gracias No, como se ve este juego Es magia, tío Es una locura Como se ve este juego, tío Es una puñetera locura Una locura Es una puñetera Puñetera barbaridad, tío Como se ve el Fly Simulator, tío Una locura Y lo de Game Pass, bueno Lo de Game Pass, tío Madre mía Lo de Game Pass Es... Es... Ah, sí, cierto Es el de... Joder, décimo aniversario ya De Elder Scrolls Online Cómo pasa el tiempo, tío Madre mía Cómo pasa el tiempo, tío Qué locura Cómo pasa el tiempo, tío Diez años, tío Hicieron un evento muy tocho Muy, muy tocho Creo que en Holanda Donde... Aquí en Europa De Elder Scrolls, creo Cómo pasa el tiempo, tío 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 ¡Suscríbete al canal! Nunca usaría mi poder de nuevo ¡Squarenex! Pero dos noches hace ¡Gracias, Ico! ¡Muy muy agradecido! ¡Bienvenido al canal! ¡Muchas gracias! ¡Un juego de Deck Nine! No sé a quién puedo confiar O a quién me confía Pero mi amiga Safi Está muerta ¿Entonces por qué todavía puedo escuchar su voz? Focusing mi poder Yo creo que es Max Básicamente Yo creo que es Max Yo creo que es Max De Life is Strange Es Max Clarísimamente es Max Clarísimamente es Max Es una nueva entrega De Life is Strange Con Max Claro De Max Caulfield Claro Life is Strange Me alegro mucho Tío, la verdad Me alegro Me alegro muchísimo Sinceramente Desde octubre Pues ya vamos A la vena con él Es que solo verla De primera se parecía Pero claro Luego ya tal Poderes Lo de abrir y tal Pues Es Max seguro Indiana Jones Este sin duda Es uno de los juegos Que más espero de este año Con el té largo Vamos Qué guapo Yo uno de los juegos Que más espero Si no Uno de los Cinco juegos Que más espero De este año Tío Fresh air We have to find The stones Gina Or they will If you were to draw A line Through these ancient Sites Around the globe You'd get a perfectly Aligned circle The great circle Exactly I intercepted The Morse code Coming from the Malayas Where Vos Is sending All of his men Que guapo Char Qué guapo Tío Un iPhone Granaten Granaten En nazi Malo Bueno Todos los nazis Son malos Where's the stone The American rat I make it American cart Have you ever heard Of Höhenangst There are heights Yes And I have it I endured This dreadful mountain Even if my mind Was screaming Every step Of the way Because of a concept You narrow-minded Americans Will never understand Devotion Total and absolute Devotion To the fatherland You have no purpose What you have Is your stupid American cartoons Choo-choo Choo-choo Patada al pecho, tío. Patada al pecho y abajo. ¡Gina, tú! ¡We got to get out of here! ¡Espia! ¡The stone! ¡The stone! ¡The stone! ¡The stone! La verdad, tiene todo el punto en Jenna Jones. Ese... El humor, ¿sabes? Los momentos como cómicos... Es muy, muy guapo, tío. Muy, muy guapo, tío. Tiene muy buena pinta, tío. Muy, muy buena pinta. Tiene una pinta terrible, tío. Os lo digo. ¡Joder! Indiana Jones, tío. Va a maravilla, Indiana Jones, tío. Tremendo, tremendo, Indiana Jones, tío. Tremendo. ¡Joder! ¡Joder! Día 1, Game Pass. A la hora toda la tarde pensando en Indiana Jones. Y pasamos de Indiana Jones a Roboces Gigantes Qué rollo Gundam Hostias, qué guapo, tío Que me molan a mí los Roboces, eh Hostias, qué guapo Guau, qué guapo, chaval De morir de algo que sea epilepsia De morir de algo que sea epilepsia ¿Jugaste al Amorecore? Sí, sí, sí De morir de algo que sea epilepsia Mechabrex, ah, lo vimos el otro día Lo de Mechabrex, sí, sí ¿Te gustó el Amore? Sí, a mí me gustó mucho También os digo que no es para todo el mundo Marcon Morecore A mí me flipó, a mí me encantó Me gustó muchísimo Bloodbord 2 ¿Qué es esto, tío? Tremenda Tollina que se comió la muchacha Va, parece un Souls-like Sí, es una especie de Souls-like, sí Debería saber Nada es para siempre Bu-Chang 2025 A mí me gusta Chau, tu emperador ha sido elegido a ti como nuestro envío a las ciudades vivas La tierra, esa frontera vacuna, sufrirá por la escurrida de sueños. Find la raíz de esta tormenta terrible. Y ponle un fin a ella. Él es malo. La escurrida de sueños es solo un síntoma de una más peligrosa, más peligrosa. El truco está rot. Y vayas. Tame el caos que llame la tierra viviente, para que los que restanen pueden formar su futuro. Ellos te decepcionan. Hay más desespero en este mundo que los ojos solo pueden ver. Debes abrirse a sus misterios. Tend a sus propósitos, no cuantos lo malo. Y convertirte lo que la tierra viviente necesitan. Su proteger. Disponible en 2024. No va en fecha todavía. World Premiere. Sniper Elite. Sniper Elite. Sniper Elite. Sniper Elite. Sniper Elite. No. ¿Qué es esto, tío? ¡Hostia! ¡Qué movida, tío! Es un rollo... Una realidad alternativa. ¿Qué es esto, tío? ¡Hostia, qué guapo, chaval! Es como una realidad alternativa... En las islas británicas, tío Hostia, qué guapo, chaval ¿Aton Fall? Hostia, qué buena pinta, tío Parece que en las islas británicas, después de pasar algún tipo de suceso, ¿sabes? Hostia, qué guapo, tío Ah, es que dije, dije Rebellion Y pensé en Sniper Elite porque es lo que suelen hacer No suelen hacer otra cosa, así como Did your father ever tell you why my bones ache in the weather? War, their soldiers killed everyone I do not fear our enemy They talk of peace and dream of war Our people deserve to be freed of the oppressor's grasp Vengeance is unknown, you pass now, eh? Believe me, there are other ways to heal People so quick to abuse their power Do not deserve to keep it There is much we will learn from each other, Yasuke You can't see when two people fit When they will be better together There is no honor in praying on the weak We will bring justice back to the people Asus Scribd Shadows Será... Será Stalker Stalker 2 You will have to pay attention to this You will be able to pay attention to the government You will be able to pay attention to the people строй The wishdeal of the world The wishdeal of the death The wishdeal of the earth The wishlene of the life You are my loved You are my young, my mother My mother My mother She is alive Two of them The wishdeal of the moon The truth is that you are The joy of the man ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonita la negra! ¡Qué bonita la negra! ¡Qué bonita la negra! ¡Qué bonita la Galaxy Black! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita la negra! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Vaya sobrada, chaval. Vaya barbaridad. Vaya guay, una precuela, chaval. Una puñetera precuela de Layday, tío. Vaya sombra. No lo juro, tío. Hostia, tío. Qué puñetera locura, tío. Una precuela sobre Layday con Marcus, lógicamente, y Dom. Jóvenes, bueno, más jóvenes, lógicamente, más, ¿sabes? Hostia, tío. Vaya locura, tío. Vaya puñetera locura, tío. Aún más gigachaf, más gigachaf que nunca, amigos. Más gigachaf que nunca. Marcus, Fenix y Dom, más gigachaf que nunca, amigos. Con más venas, más proteína, más músculos, más armas, más armaduras gigantes en su puñetero prime, tío. Testosterona a tope, papá. Vaya guapo, chaval. Nada, tío, nada. Nada, ya, mirad, ya. Buah, qué, buah. Estoy con un puñetero crío, tío, ahora mismo, tío. Os lo digo, ¿eh? Buah, qué pasote, tío, de verdad. Estoy flipando, tío, flipando, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Te lo digo. Me hace diez veces más ilusión esto que Gears of War 6, tío. De verdad, ¿eh? Me hace muchísimo más ilusión esta precuela que Gears of War 6. Porque, lógicamente, estamos hablando de Dom y de Marcus en su puñeterísimo prime, en uno de los momentos más guays de toda la saga, Gears of War, que es el E-Day. Pfff. Cuidado, ¿eh? Hablando toda la puñetera saga, hablando del E-Day, y ahora vamos a vivirlo con ellos en su puñetero prime, tío. Puñetera, voy a puñetera locura, tío. Vaya locura, tío. Me acabo de quedar... Jodidamente Catacrocker, tío. Madre mía, tío, qué locura, tío. De verdad. No, ha sido una locura, ha sido una locura la conferencia, os lo digo, ¿eh? Ha sido absurdo, tío. Puñeteramente absurdo, tío. Ha sido una locura esta conferencia, tío. Era una puñetera locura, tío. Una puñetera locura. Lo puedo hacer isso my own, no, quieto.